Objeto. SCP-8900, ex clasificación de objeto. Keter procedimientos especiales de contención. SCP-8900, ha sido designado Keter debido a su extrema dificultad para ser contenido. De hecho, no parece ser contenible en este momento. Las personas y objetos afectados por SCP-8900 deben ser puestos en cuarentena y destruidos vía incineración por destello inmediatamente. Las llamas resultantes desde este proceso deben ser extinguidas por medio de vacío en completa oscuridad para suprimir la posibilidad de esparcir la infección. Bajo ninguna circunstancia se permite al personal de la Fundación tener contacto con personas u objetos afectados por SCP-8900. Apéndice 890, 1. Se ha descubierto que la oscuridad completa es efectiva suprimiendo la propagación de los síntomas de SCP-8900 en sujetos vivos. Los agentes Aker y Miriam han sido detenidos y están siendo estudiados. Descripción. SCP-8900 es un fenómeno perceptivo complejo que afecta al espectro visible, el cual parece esparcirse por medio del contacto directo. Puede ser fotografiado usando ciertas tecnologías nuevas desarrolladas, sin embargo, el proceso de fotografiar la anomalía parece resultar en una propagación más rápida del efecto, y se considera desaconsejable. SCP-8900 está actualmente no contenido y es teóricamente incontenible. Comenzó a aparecer entre mediados y fines del S-Sviri, como un efecto secundario de ciertas técnicas de fotografía, pero fue restringido sólo a las placas fotográficas y no se extendió. Es de destacar que la aparición de manifestaciones de SCP-8900 en estas fotografías parece censurados a rollo de tecnología fotográfica. SCP-8900 como lo conocemos hoy parece haber sido desarrollado en o entre el año 1935, posiblemente como resultado de los experimentos de la corporación con la tecnología TRIPAC integrada. Caballeros, hemos fracasado. Los efectos de SCP-8900 se han extendido tanto como para ser ya algo común. El azul natural del cielo ha sido sustituido por un tono grave y poco natural, y el verde de los árboles ha sido igualmente corrompido. SCP-8900 ha llevado a la ruina a todo el espectro visible, y nos ha invadido. Nuestro intento de crear una infección opuesta también ha fracasado. Aunque hemos tenido éxito restaurando la coloración natural de nuestros sujetos de prueba, el proceso parece hacerlos mudos, y ahora un corredor ha llegado a mi oficina para decirme que nuestro pequeño experimento ha roto la contención. Los agentes futuros deberán lidiar con ello como si se tratara de un objeto SCP por derecho propio. Nos quedamos con una sola opción, caballeros. Yo estoy activando el método a prueba de fallos definitivo de la Fundación, el protocolo ENUI. Al momento en que este mensaje llegue a aquellos que permitieron recibirlo, los recursos de la Fundación a escala global habrán liberado cantidades abundantes del compuesto ENUI-5, nuestro amnéstico más sutil. A nivel mundial, hombres y mujeres que no merecen el horror infligido a ellos harán una pausa, confundidos, luego reanudarán sus actividades, seguros de que así es como siempre ha sido todo, sin saber lo que han perdido. Sólo las fotografías no afectadas por la corrupción de SCP-8900 permanecerán para contar la verdad. Lo lamento, señores. Lo lamento profundamente. Así debe hacerse. O5-8. Seguridad. Contención. Protección.